No me vayas a dejar solito Que muero en la tempestad Si te vas me dejarías Prendido en la oscuridad Yo sin ti no viviría Tú eres mi otra mitad Yo por ti daría todo Mi vida y mi soledad Déjame quedarme aquí Muy dentro de tu corazón Déjame quedarme aquí Para hacerte muy feliz Que a tarde te darás cuenta Lo mucho que yo te amé Ya cuando me veas lejos Ahí tú me extrañarás Yo no sé qué harías sin mí Loco me volveré Yo por ti daría todo Mi vida y mi soledad Déjame quedarme aquí Muy dentro de tu corazón Déjame quedarme aquí Déjame quedarme aquí Para hacerte muy feliz Ya tarde te darás cuenta Lo mucho que yo te amé Ya cuando me veas lejos Ya cuando me veas lejos Ahí tú me extrañarás Lo mucho que yo te amé Ya cuando me veas lejos Chao Han Dejame quedarme aquí Luego Dejame quedarme aquí